¡Wow! ¡Sigue adelante! En serio, ¿tú dónde deberías ir el lanzamiento? ¿Eso crees? De hecho, yo antes apestaba bastante en ello Oh, eso es difícil de creer Sí Bueno, he tenido bastante práctica Supongo que es por eso ¿Eh? Ese eres tú, Isuzu Al menos te lo ganaste Seguro que estás lleno de sorpresas, Usagi Pero, ¿por qué practicas tanto algo de tu infancia? Bueno, yo solamente quiero impresionar a unos amigos de la infancia Toga Oh, Isuzu es súper lindo ¿Podrías, por favor, no apuñalarme? Solo una pequeña apuñalada ¡Tenemos trabajo que hacer! Puedo darte un poco de sangre luego ¿Está bien? ¡Esto es sí! Oอนito ¡Suscríbete! Si te pierdas un poco de sangre luego